¡Muy buenas gente! ¿Cómo estáis? Hoy os traigo el análisis de Mortal Kombat 11 y esto es posible gracias a Warner Bros Games España ya que ellos me han cedido el juego para poder traer al canal y analizarlo para todas esas personas que están interesadas pero que todavía no han dado el paso para comprarlo porque están indecisas así que bueno, voy a enseñaros un poquito todo lo que trae este juegazo y así poder quitaros esas dudas que tenéis encima así que bueno, primero antes que nada vamos a entrar en modo conquistar el cual tiene tanto el modo historia, torres del tiempo que son unas torres las cuales en cada nivel tienen un clima diferente y nos van a intentar eliminar tanto a nosotros como a nuestro enemigo y tenemos que evitar que nos eliminen esos climas como tormentas, lluvias, cosas por el estilo luego tenemos las torres clásicas, que son torres en las que tenemos que ir avanzando eliminando a personaje por personaje para llegar hasta el final y acabar con el boss que hay arriba del todo de esta torre luego tenemos la cripta, que es bastante diferente a la del sucesor que la verdad, la de este me gusta mucho más que la del Mortal Kombat 10 voy a entrar para que lo veáis un poquito y luego continuamos viendo qué es lo que más tiene el juego y qué más cosas buenas nos trae este titulazo ya que es bastante pepino bueno, pues antes que nada deciros que en el Mortal Kombat 10 tú te movías en primera persona pero en el Mortal Kombat 11 tenemos a un personaje el cual lleva un martillo que por cierto este martillo lo consigues un poquito más adelante y nos sirve para poder destruir paredes, objetos como estos de aquí y bueno, pues ahora ahí está, ¿vale? conseguimos tanto monedas como objetos que nos sirven para abrir esos cofres que hay por ahí tirados los cuales pues tienen ciertos objetos escondidos en su interior ya son trajes, fatalities, armas, etcétera, ¿vale? lo que pasa que bueno, hay algunos que valen bastante y yo no tengo suficiente dinero por ejemplo, este sí que lo podemos abrir y nos ha tocado pues vial de protección por 5 objeto principal de la cripta y objeto de creación, placa base por 5 estos objetos se pueden utilizar para mejorar personajes y cosas así y aquí tenemos pues otros cofres los cuales nos van dando otras cosas como decorado, colección de arte de la historia, ¿vale? vamos consiguiendo cositas y como veis, ahora tengo 3066 chapitas de Mortal Kombat y bueno, pues ahora mismo no puedo abrir nada porque ya he abierto muchos cofres anteriores y ahora mismo hay algunos que valen bastante más icono de la variante eso es un icono que podemos añadir a los personajes para poder diferenciar sus ropas para poder elegir diferente tipo de personaje cuando tengamos varios variantes de este, ¿vale? bueno, una vez hecho esto vamos a ir al menú principal ya que quería enseñaros un poquito rápido así por encima lo que eran las criptas para que vierais como era, ¿vale? que es como una mini historia también porque hay un personaje el cual te va hablando y te va diciendo que hay, que tienes que hacer y que tienes que conseguir para poder avanzar pero también nos dan lo que vienen siendo esos cofres para poder conseguir cosas como fatalities objetos clave del juego en el modo historia arte conceptual armas, trajes, etc. luego en pelear ya está lo que viene siendo el modo online tenemos el modo local para jugar con un amigo tenemos el modo torneo que también es para jugar con un amigo aquí, ¿vale? en tu propia casa ya que si entras te dice jugador 2 selecciona tu mando y como yo ahora mismo no tengo ningún jugador aquí al lado mío pues no puedo jugar el modo torneo luego tenemos el modo online que la verdad está muy bien y el modo combate de IA en el cual podemos eliminar a los bueno, pues a los NPCs, ¿no? luchando unos contra otros y así pues entrenar en el modo online también y aquí en el modo en línea hay bastantes modos dentro de este de este modo dentro de en línea el cual es liga de combate que la serie empieza dentro de 27 días que aquí seguramente estén las mejores personas que sepan jugar muy bien al Mortal Kombat y usen personajes muy buenos luego tenemos el set de clasificatorios en el cual tú cuando entras a jugar tienes que empezar a pelear contra otros jugadores y cada vez que vas venciendo a un jugador vas a otro y vas subiendo clasificatorias cuando pierdes pues te quedas ahí estancado y tienes que volver a empezar desde las primeras clasificatorias contra otros jugadores espero explicarme bien seguramente me entendáis los que sabéis jugar a estos modos luego tenemos el solo IA en el que empiezas a jugar online la gente te ve y si te va en cel la IA pues otro jugador empieza a jugar contra esa IA y va subiendo rangos hasta que es eliminado y otro personaje empieza a jugar contra la IA es un poco raro pero bueno es entendible luego tenemos Rey de la Colina que es algo parecido como la IA pero en este caso es jugando con enemigos reales tú empiezas en una posición y otros jugadores empiezan contra ti si vences a ese jugador vas subiendo en la torre hasta arriba del todo cuando estás arriba del todo todos los jugadores que van entrando y vas venciendo pues se van sumando a tus puntos de clasificatoria de Rey de la Colina hasta que otra persona te elimina y esa persona se vuelve Rey de la Colina espero explicarme bien porque estos modos realmente tienes que saber cómo son para entenderlos es un poco difícil de explicar pero bueno seguramente todos los que conocéis el Mortal Kombat entendéis cómo funcionan estos modos luego tenemos el modo versus informal que no es competitivo simplemente es jugar con otras personas online que hay una cosa que me gusta mucho de este Mortal Kombat 11 y es que nos enseñan la barrita de internet que tiene cada oponente y que nosotros también tenemos obvio para que sepamos que internet tiene y saber si aceptar o denegar la lucha luego tenemos el modo privado que ya es pues para jugar con amigos online en el entrenamiento y personalizar sala para poder hacer como torres y cosas y luego salas en las que te unes y automáticamente te elige una sala al azar y también puedes crear tú una sala para que la gente se una al azar bien vamos a ir hacia atrás y vamos a ir a combate uy no vamos a ir a personalizar aquí tenemos personajes los personajes pues como os decía antes nos dan unos iconos vale voy a elegir al personaje que me gusta mucho que es esta chica que es Jade y bueno pues como veis tengo una vara tengo una especie de boomerang y luego aquí si le damos a la derecha el personaje cambia y tenemos una vara con unos surcos y el boomerang ha cambiado vale veis que cambia el personaje tiene diferente poder y bueno pues una vez le damos a ver que botonera que no me acuerdo era a ver no esperad un momento era aquí vale le damos aquí y nos da y nos da para seleccionar un dibujo diferente estos dibujos se consiguen en la cripta simplemente son iconos para diferenciar el el poder del personaje vale como os he dicho aquí hay dos personajes que son diferentes o sea esta esta y esta este como veis cambia tanto el traje como el boomerang y y la vara con surcos que es para diferenciarlo con los iconitos y saber cual es rápidamente sin tener que andar mirando otras cosas y luego tenemos la colección que esto es el arte conceptual donde podremos ver dibujos y tal lo que es el arte conceptual del juego que esto básicamente lo vamos consiguiendo dentro del juego en el modo historia y luego tenemos aprender tenemos entrenar tutorial y entrenar fatalities que bueno aquí simplemente entramos elegimos por ejemplo un personaje vale y nos dice que elijamos un oponente esto simplemente es por si odias a uno y bueno pues le quieres arrancar la cabeza literalmente y bueno pues una vez hecho eso simplemente te carga y te dice cual es el fatality de ese personaje yo por ejemplo me gusta scorpion se cual es su fatality es bastante sencillo ya que hay otros que son un poquito mas complicados y bueno pues ahora si que si me voy a ir a meter al modo online y os voy a enseñar aparte lo que os decía de la linea del online para que veáis a lo que me refiero ya que así sabremos si podemos retar al oponente o cancelar el duelo porque así podremos saber si la partida va a ir bien o no así que bueno una vez esto busca rival y nos sale gente online que la verdad hay mucha gente jugando vale vemos que ahí el oponente tiene un ping de tres barritas lo normal es que tenga cuatro pero bueno vemos que los fps le van a ir bien eso significa que el juego le va a ir verdaderamente bien y como veis yo tengo nivel 12 y el tiene nivel 16 seguramente me reviente pero bueno vamos a hacer aceptar el duelo y vamos a ver que podemos hacer contra este oponente me voy a elegir a scorpion me lo voy a elegir con un traje diferente en plan gris y bueno yo lo que vienen siendo los niveles siempre suelo elegir aleatorio vale porque tampoco es que sea algo muy muy diferente o sea los niveles tienen objetos los cuales puedes lanzar al oponente y bajarle más vida pero bueno tampoco es una cosa que sea increíble en plan de que de que no es una cosa que sea super super wow y bueno no voy a hablar mucho vale voy a ver si puedo reventarlo wow eh pero si le he bloqueado ese ese truco de la espada tío tengo que aprenderlo porque es muy bueno la gente lo usa mucho para 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 reventarte tío no mierda me ha hecho fatal blow bueno pues nada me ha vencido el primer round fight no tío no tío pierda no bien bueno estamos en empate no como veis la gente maneja eh o sea no es moco de pavo sabe o sea la gente maneja lo que pasa lo que pasa que claro la cosa es no hacer siempre lo mismo porque si siempre haces lo mismo como en este caso que yo suelo pegar muchas patadas en el aire porque es que es la mejor forma de pegar a estos personajes muchas veces porque como hacen muchas voltletas en el aire y tal oh joder con la espadita no finish him a ver como era para atrás bueno no no puedo hacer porque ahora es que no había espacio tengo que alejarme más y no me daba tiempo pero vamos a echar otra y voy a intentar a arrancar la cabeza que sé que todos lo estáis deseando revancha vale el oponente quiere la revancha vamos a ello aunque bueno si yo no gano y gana él al menos con que me haga el fatality para que lo veáis yo estoy conforme ¿no? wow mierda no Toma No, mierda, me ha pillado A ver, no me va a matar Pero me va a dejar la vida muy chunga Y hemos quedado pues más o menos en empate Pero yo me lo cargo Scorpions win, vale, vamos allá Fight Buah, el truquito de la espada, tío Como lo odio, de verdad Debes joder que te enganchen así, tío Y no te suelten, de verdad Finish him A ver, eh, ojo, para atrás Ahí va, se viene, señores Se viene Lo que estábamos todos deseando Fatality Scorpions win Me encanta Y bueno, pues este es uno de los fatalities Que tiene Scorpion, vale Ya que luego en la cripta Podemos conseguir nuevos fatalities Para cada personaje Tu rival ha abandonado la partida Claro, le he ganado Y ha dicho, tiro de cable Pero bueno, no os preocupéis Porque no todo el mundo es así, vale Así que, bueno Eh, como habéis visto Esto es El Mortal Kombat 11 Es una pasada de juego Y os lo recomiendo 100% Vamos a buscar otra partida Para que veáis que hay gente A ver si, bueno Me toca una persona La cual, pues Sea bastante fuerte Mira, este tiene más nivel que yo Un nivel 13 Yo tengo un nivel 12 Vamos a luchar contra él Tiene dos victorias Dos derrotas Yo tengo 27 victorias 27 derrotas Ojo, eh Ojo Que se viene Me voy a elegir A este personaje Que es uno de los que más me gustan Voy a elegirlo con este traje Y esta vara Y bueno Aquí tenemos Esto, vale Podemos hacer Estas cosillas Que tiene el personaje Para abajo izquierda X Para abajo izquierda A ¿No? Por ejemplo Que bueno La gente que maneja Vamos Increíblemente Al personaje Que ha elegido El oponente Que es Raiden Si lo manejas Muy bien Te puedes hacer Unas jugadas Pero hay poca gente Que lo sepa manejar Muy bien ¡Hala! Me ha clavado el pincho Del enemigo Bueno, del enemigo no Del muerto Ya no, ya no Joder Oh, mierda Fallé el fatal blow Tío Toma tortazo Ahí Hombre Ya En crítico Chaval Buf Menos mal Toma tortazo Toma tortazo Jaja ¡Hala! Me ha tirado ¿Qué coño era eso? Un huevo asqueroso Sí, claro Si me hace todo el rato Lo mismo Pues yo te sé Hacer patadas ¿Sabes? Oh, mierda Me ha pillado Este es uno de los personajes Que más Movimientos tienen El fatal blow Y eso Eso es bueno Pero no es bueno Si te toca contraer Porque como habéis visto Me ha reventado Por hacer el El fatal blow Les Oh, oh Y la de esta no sé si era Adelante, abajo, adelante, adelante No, bueno, da igual Me lo cargo así a tomar porque Y ya está Tiene que reventarlo Y bueno, chavales Pues esto es Mortal Kombat 11 Espero que os haya gustado este análisis gameplay Y bueno, pues Sí, vamos a ir al menú principal Pues lo dicho, espero que os haya gustado Que os haya aclarado alguna cosilla Ya que os he enseñado todo lo que trae el juego Y nada más, lo dicho Dar like, comentar, suscribiros Compartid Ya que seguramente mucha gente está interesada En saber cómo es el juego Y bueno, yo creo que me explico lo mejor posible Seguramente hay gente que no explica ciertas cosas Que yo sí O al revés Pero bueno La cuestión es que todo el mundo se entere Y que si te gusta este juego Le des cañita Te lo compres Y cortes cabezas Y bueno Pues nada, chavales Lo dicho Un saludito a todos Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!